El Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal lanzó su programa BP Combo, el cual busca ofrecer unas condiciones diferenciadas a sus clientes y público en general, mediante el acceso a productos y servicios alineados a sus necesidades y en condiciones especiales. Es que usted adquiriendo el Combo le es más atractivo por condiciones que no hacerlo. Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, y sobre todo para el tema de crédito, ¿verdad? Hay tasas de interés diferenciadas, ¿verdad? Desde un cuarto punto hasta un punto en tasa de interés, ¿verdad? Ya eso le es un beneficio. Si usted lo adquiere de forma individual, pues va a tener, digamos, que ese punto es más. Si usted lo adquiere en Combo, tiene ese punto menos. Este programa permitirá a los clientes integrar al menos cuatro productos estrella del BP, como son el crédito, la tarjeta de crédito, el sistema BP Salario, así como el plan de ahorros naranja. El BP Combo vaya agarrando ese crédito, esa tarjeta de crédito, ¿verdad? Ese pago de salarios y ese ahorro. Entonces, al final los cuatro, el paquete se integra, le da una condición especial y eso hace que sea más atractivo que usted llevarse solo el crédito o ir a hacer solo la tarjeta. Entonces, le integramos todo. El BP Combo mantiene características diferenciadas y especiales de adquirirse de forma conjunta, incluyendo tasa, bonos y otros beneficios. Y después, pues tratamos siempre que la tarjeta de crédito que se le pueda incorporar, sea una tarjeta, pero nosotros tenemos diferentes modalidades, ¿verdad? Que lleve una condición también diferenciada en tasa de interés, ¿verdad? Que hoy las tarjetas de crédito son como los productos de mayor nivel de tasa, pero en el caso de nuestro andan a nivel del 20%, entonces eso ayuda mucho también para el ejercicio. Y que por supuesto, de ahí se le incorpora todos los beneficios. Nosotros hoy tenemos una tarjeta de crédito que además de la condición de tasa de interés, también se le agrega un punto importante y es lo que nosotros llamamos hoy puntos. El BP Combo se vuelve en una excelente opción que permite balancear el acceso a crédito y al ahorro de las personas. Además, la mejor forma de hacer hábitos de ahorro, que nosotros tenemos incluido dentro del BP Combo, llámese plan naranja, primero que sea relativamente fácil de accesar, o sea, de 10 mil colones, entonces eso le permite a usted el ahorro, y dos, que sea automatizado. O sea, que usted no tenga que ir a ninguna parte, ni que tenga que movilizarse, ni que tenga que usar ninguna herramienta, sino que usted programa, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted le puso la fecha, si usted le puso el día 16 de cada mes, que le rebaja esos 10 mil colones, que usted ya le puso a su plan naranja, usted va creando un fondo, ¿verdad?, de ahorro, llamado plan naranja, que le permite cumplir cualquier propósito que usted tenga en el tiempo en que usted lo define, ¿verdad? Para conocer más detalles del programa BP Combo, puede contactarse al servicio telefónico de Banca Fácil 2202-2020, la vía del WhatsApp también 8502-2020, y en cualquiera de las oficinas comerciales que tiene el Banco Popular en todo el país, como por ejemplo, la de San Isidro del General.